Muy bien, estamos en la calle Zurdo, aquí, cerca de Entre Ríos. ¿Qué ha pasado, señor? No, el problema es que venía circulando y se ve que toqué un gajo y se cayó arriba el camión. Nada más. El gajo estaba podrido. Sí, el gajo estaba podrido, se ve que lo había agarrado otro camión y se ve que quedó bajo y yo lo agarré. Paso todos los días por acá, nunca tuve problemas, así que no sé cómo es. La suerte, digamos, que lo agarrá arriba, no del tanque. La parte de atrás del tanque. ¿Qué hubiera pasado si agarran el parabrisas? Es una cosa de locos. Y sí, pero como acá no se camina tan ligero en este pedazo, no creo que hubiera habido tanto problema. Aparte, un gajo bastante... No, 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 es grande, es grande. Sí, porque si hubiera sido pequeño yo ya lo hubiera corrido yo. ¿Esta es la primera vez que le pasa algo así? Sí, 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 la primera vez. ¿Con cables para colmo? Sí, sí, tiene cable de electricidad. Bueno, fue una desgracia sin suerte. Con suerte, con suerte. Fue una desgracia con suerte. Sí, sí, y que no venía pasando nadie al costado del camión. ¿Y que usted venía despacio? No, no, yo venía despacio. Aparte, en esta zona acá no se puede andar fuerte. No se puede andar fuerte. No, no. ¿Y ustedes cómo sienten? ¿Sienten un ruido? Claro, no, miro para atrás, siento el ruido, pero aparte veo para atrás y ya tenía el espejo todo tapado por la rama. Por la rama. Claro. Bueno, le agradezco mucho. No, por favor, al contrario. Muy bien, de esta manera el chofer del vehículo. Hay gente de defensa civil que está trabajando en este hecho que, como dijimos recién, fue una desgracia con suerte porque es una rama bastante grande, muy pesada y que si hubiera caído en el parabrisa yo no sé lo que hubiera pasado. Ustedes lo están viendo, personal, repetimos, de defensa civil del municipio de San Miguel está trabajando. Ustedes ven cómo arrastró los cables. Un camión atmosférico aquí, muy cerca de la intersección entre la calle Zurdo y Entre Ríos en Bellavista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!